La justicia, él está apoyado en la justicia, porque una persona que levanta una calunia así, tiene que estar apoyado, ahora a mí hay que demostrarme a mí con hechos, ¿dónde yo lavo dinero? Eso hay que buscarme a mi prueba, ¿dónde Arizmendi Mañón? ¿Dónde lava dinero? ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde están los negocios que yo tengo lavando dinero? Si los negocios que yo tengo, lo último que puse fue que alquilé una plaza, que me está yendo mal, estoy perdiendo 200 mil pesos, ¿me estoy perdiendo? Por WhatsApp, para que no me dejen el maldito en vivo del diablo, coño, para que lo sepan, nosotros llegamos a República Dominicana en la próxima semana, las actividades están suspendidas, para que lo sepan, cuando lleguemos vamos a hacer una rueda de prensa, no sé cómo esa vaina de abogado, nunca he jodido con eso, pero cualquier gente que me quiera orientar, que me oriente, quizás no tengamos, no tenemos dinero para pagarlo, pero vendemos De tanto que llaman Pues señores, me están llamando demasiado, me están tomando el en vivo Crean en mí, oyeron, mírenme, mírenme la cara, miren, tú ve todo esto, todo esto es intercambio Todo lo que yo tengo es intercambio, todo lo que yo tengo es intercambio, señores, y tengo prueba Debo millones de pesos a réditos, ¿eh? Como un joven luchando para echar para adelante Nunca me he beneficiado de ningún capo de República Dominicana ni del extranjero Para que lo sepan, y yo mi nombre lo voy a limpiar A la buena o a la mala, él puede contar con el gobierno, él puede contar con la justicia Y ese viejo, el diablo es mío Estoy listo para, para, para durar 30 años la victoria, preso Se cinga su madre, conmigo Nos vemos, señores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!